Iron Man 2 es un desastre, aunque no tanto como recordaba. El éxito de la primera película provocó cambios en Marvel Studios porque parece que el proyecto Avengers iba en serio. Kevin Feige se involucró aún más en el proyecto con la idea de meter referencias y conexiones no solo con la cinta anterior, sino con Incredible Hulk y próximas cintas que llegarían pronto. Desafortunadamente esto chocó con los planes del director Jon Favreau. A ver, no llegó al punto de irse porque aún dirige la secuela, pero no tuvo la experiencia más linda que digamos. El estudio tuvo que tomar una decisión, permitir que esta continuación fuera su propia cosa o comenzar a poner las piezas en el rompecabezas y apostar por un crossover nunca antes visto en cines. Ustedes conocen la respuesta, y es por eso que Iron Man 2 me parece un monstruo de Frankenstein. Se encarga de presentar muchos personajes y mostrar información que más que ser útil para esta película, lo sería para el futuro. Un pensamiento que hoy es normal, pero si nos remontamos a ese tiempo, era extraño. Y se nota que no supieron equilibrar del todo esta situación, pero ya iremos a eso después. Originalmente el plan era llevar a la pantalla la historia del demonio en la botella, un cómic que explora la etapa en la que Tony Stark abrumado encuentra refugio en el alcohol. Y como se habrán dado cuenta, la película guarda un poco de esto, pero el mismo Kevin Feige lo contuvo, prefiriendo darle foco a las subtramas de S.H.I.E.L.D. Siento que fue ese cambio lo que termina haciendo que Tony se perciba extraño durante la cinta. Les explico. Iniciamos con un héroe establecido, abre la Stark Expo para presentar avances tecnológicos que ayudan al mundo, pero en privado se comporta extraño. Venimos de una historia donde su forma de ver el mundo cambió, se estaba siendo responsable de sus actos, y aquí parece que todo le vale gorro. Incluso usa la armadura de manera irresponsable en una fiesta. Y a ver, digan lo que quieran, pero eso va totalmente en contra de su desarrollo de personaje durante la primera película. Afortunadamente sería el único retroceso que tendría el personaje en la saga, pero es realmente brusco. Una cosa es que continúe siendo juguetón con la vida y las personas, pero no lo comprendo. A ver, justificación se supone que la tiene. Tony se entera que el reactor de su pecho lo está matando, ya que utiliza un material que daña su cuerpo. Pero si se lo quita a los pedazos de metralla, lo van a desvivir igual. Así que está entre la espada y la pared. O eso creería, de no ser porque en Iron Man 3 se los quita con una cirugía, pero hagamos de cuenta que en este punto eso era imposible. Se supone que el pensamiento de morir lo está torturando, por lo que hace cosas estúpidas, como beber en su fiesta de cumpleaños hasta morir o alejar a todos sus amigos de su lado. Lo único prudente que hizo fue poner a Pepper a cargo de su compañía. De este modo ya se puede preocupar solo en vivir, o morir en este caso. Dan a entender que todo se resuelve cuando este descubre el nuevo elemento que le va a permitir vivir, por lo que tendremos que esperar un poco para ver ese desarrollo de personaje en acción. Pero eso no es todo, porque tenemos al villano principal. Bueno, se supone que hay dos, pero siéndoles sinceros, Justin Hammer es un chiste de sí mismo, así que hablemos de Iban Banco, o Whiplash para los cuates. Se supone que este sería un conducto para que Tony conociera más sobre el pasado de su padre, pero se queda a medias. El actor Mickey Rourke fue elegido para el papel, y le dedicó bastante. Visitó una prisión en Moscú, aportó detalles visuales para el personaje, solo para ver que gran parte de su trabajo fue recortado en postproducción. Esto desencadenó una serie de duras críticas contra Marvel de parte del actor, comenzando porque estas no ofrecen ningún valor interpretativo. Siendo que depende de la película y el intérprete en cuestión, pero tiene un punto. Muchos personajes podrían dar más, pero terminan recortados y ser una sombra de lo que pudieron ser. Su personaje existe, a ver, se nota que pudieron hacer algo interesante con él, pero siendo sinceros, el resultado no tiene nada de carne. Vemos que su padre muere al inicio de la historia y presencia la revelación de Tony como Iron Man, por lo que comienza su viaje de venganza personal, que al mismo tiempo termina destapando que la tecnología capaz de dar vida al hombre de hierro ya puede ser replicada. Se termina aliando con Justin Hammer, luego lo traiciona, o algo así, y termina liberando a un grupo de androides armados contra Tony y Máquina de Guerra. No friegues, cuántas subtramas tiene esta película. Tenemos a Rhodey que tras una discusión con Tony decide llevarse uno de sus trajes y lo entrega a los militares para crear a Máquina de Guerra. Y con ella la única armadura que me gusta de este personaje en el UCM. El actor de la cinta anterior, como te habrás dado cuenta, no regresó, por problemas monetarios con la productora. Pero eso no es todo, porque en una entrevista Terence Howard detalló que fue culpa de Robert Downey que en sus palabras tomó el dinero que le correspondía. Agregando que Robert le dio la espalda cuando fue Terence quien le ayudó a convertirse en Iron Man. Esa parte de la historia está rara, pero nunca hemos visto claridad en el asunto. Lo que me parece muy curioso es la secuencia del Senado cuando Rhodey entra en escena y las cámaras le hacen de suspenso, como si no supieras que cambió de rostro. Ahora el responsable es Don Cheadle, quien, no sé ustedes, pero no logra igualar el carisma de Howard. Incluso hoy me parece un personaje de los más olvidables. De haber sido distintas las cosas, por ejemplo, la muerte de Iron Man habría pegado distinto. Pero ese es tema para después. Y no, gente, no hemos terminado porque todavía tenemos toda la subtrama de Pepper donde esta se molesta con Tony, quiere perdonarlo, pero es muy irresponsable. Y ahí metida, nos encontramos con Natalie, quien más tarde se revelaría como nuestra espía favorita Natasha Romanoff. La presentación de Scarlett Johansson como Black Widow no está mal. Digo, no hay desarrollo en su personaje, parece que solo está para tener escenas fundables actualmente y al final nos deleita con una prueba de sus habilidades. Aunque tendremos que esperar para indagar más en su personalidad. Lo que te dejan muy claro es que sabe hablar latín. También hay más presencia de Nick Fury y este da algunos datos interesantes sobre el pasado de Tony y de su papá. Aprecio el intento con el conectar todas las subtramas porque termina teniendo que ver con toda la historia de Iván Banco pero siento que no es del todo orgánico como lo hacen. Da más la impresión de que están saltando de un lugar a otro a ver qué es lo que pega y qué toca en el momento más o menos parecido a lo que pasó con Spider-Man 3. Pero imagínenlo a la enésima potencia porque tienes personajes que ni siquiera son del universo de Iron Man. Es peor. Esta sería la primera vez que veríamos un manejo de la historia de esta forma. A partir de aquí las cintas comenzaron a dejar pistas sobre el futuro. Por ejemplo, Coulson visita Nuevo México que más tarde sabríamos sería el lugar donde se desarrolla la primer película de Thor. La cual, bueno, ya iremos a ella. O que Tony encuentra estudios de un cubo que más tarde descubriríamos serían fundamentales en la trama de Capitán América y Avengers. Por no decir que tuvo una de las primeras escenas post-créditos que me emocionaron muchísimo al ver por primera vez al Mjolnir el martillo de Thor. En parte podemos decir que Iron Man 2 fue muy importante para el universo cinematográfico, pero como una película pierde mucho valor. Se siente como una aventura de relleno de la cual muchos acontecimientos serían ignorados después. A partir de aquí comenzaríamos a ver como algunas cintas del UCM se sienten como un capítulo de una serie y no como algo individual que puede aportar. Iron Man 2 termina afectado por completo de esta filosofía. Parece que esta película estuvo llena de controversias, queriendo meter mucho para después pero preocupándose poco por el presente. Siento que está entretenida, tiene buenas secuencias de acción y puedo perdonarle lo que sea, menos el cambio brusco en la personalidad de Tony. Lo regresaron a como era antes de su secuestro y siento que el miedo a morir no justifica el convertirte en un idiota, aún después de lo que ya había vivido. Ahora no es diferente a las personas que trató de detener durante la primera película, solo pensaban en sí mismas y en el dinero que podían generar. Y adivinen quién está haciendo lo mismo en este momento, el bueno de Tony Stark. El tema de su papá, a ver, me agrada porque jalan bien de ese hilo a lo largo de las siguientes entregas, así que como planteamiento de esta subtrama, estuvo muy bien. Al final siento que Iron Man 2 está opacada rápidamente por otras cintas del UCM, y aunque tenía los ingredientes para hacer una muy buena secuela, decidieron que esos esfuerzos se fueran para otro lado. Lástima porque se ve que con libertad creativa, Jon Favreau sabe muy bien lo que hace. Punto extra porque tiene una aparición de Spider-Man, güey. Sí, de acuerdo con Tom Holland, y hasta aprobación supuestamente de Kevin Feige, ese mocoso resulta ser Peter Parker. Está muy bonita la referencia y el detalle y todo, pero no sé ustedes, a mí me parece un poco ridículo, porque me hace imaginar que el tío Ben o la tía May en cuestión, quien fuera que lo acompañó a ese lugar, lo descuidaron horrible y son unos despistados. Sé que parece forzado porque nunca se explicó eso desde un inicio, pero ya que conocemos lo que pasó en el futuro, creo que es un bonito detalle. Y dato curioso, esta película se estrenó unos meses después de que cancelaron Spider-Man 4, así que tampoco habría tenido sentido que más tarde metieran a Andrew Garfield, no lo sé. Como sea, es un detalle curioso que hoy podemos ver como algo tierno dentro de lo que cabe, porque termina teniendo sentido con el personaje de Peter, ya que era fan de Iron Man. Como sea, ¿qué opinas acerca de esta película? ¿Sientes que es injustamente criticada o que pudo dar más? Déjalo en los comentarios, no olvides dejar tu like para continuar con estos videos y suscribirte para estar al tanto de los próximos. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.